Hola, soy Che Chauxin y soy investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC. Voy a hablarles hoy de una de mis pensadoras contemporáneas favoritas. Se trata de la filósofa Eva Feder-Kitei. Eva Feder-Kitei es una representante de las llamadas éticas del cuidado, una corriente filosófica que pone en el centro de la reflexión la actividad de cuidado, una actividad indispensable para la reproducción de la vida social y que sin embargo ha sido menospreciada tanto por la filosofía como también por otras disciplinas como la economía y la política. Sin embargo, no hay justicia sin cuidados ni una sociedad plenamente democrática sin una visión pública de esta actividad.